Carolina 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 Y así sin más Carolina Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y miramos hacia atrás Carolina Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Sabroso Sin un reproche Y así sin más Carolina Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y miramos hacia atrás Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Para volver a empezar Ven Carolina Ven, ven, ven Que te quiero, ven Ven, Carolina Ven, mi Carolina Ven, ven, ven Que te quiero, ven Con mis pensamientos Siento Con mis pensamientos Cuatro Números Ven, ven Cuatro Cuatro Música Sin un reproche y así sin más Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, si estaba equivocado Olvida lo pasado para volver a empezar Venga Carolina, venga Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Venga Carolina, venga Carolina Ven, ven, ven Que te quiero ver Venga Carolina, venga la verdad Gracias.